Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¡No lo sé! ¡Está loco! ¡Yo nunca lo entiendo! ¡Hola producción! ¿Cómo están? ¡Qué maravillosa mañana, ¿no? ¡Qué día tan hermoso! ¡Vean qué cielo tan azul! Creo que nunca había visto un cielo tan azul. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo resplandece el sol ahí! ¡El cielo resplandece a mi alrededor! ¡No, no, no cantes, por favor! ¡Epsilon, no! ¡Hasta lo faria por favor! ¡Epsilon, por favor! ¡Epsilon, por favor! ¡Epsilon, por favor! ¡Epsilon! ¿Qué está pasando contigo? ¡Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul! ¡Epsilon, a ver! ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¡Pues es que... ¡Es que hoy es un gran día producción! ¡Hoy es un gran día! ¡Hoy es el día en el que les voy a decir en su cara! ¡A ver, a ver! ¿De qué estás hablando? ¡Epsilon! Ustedes dijeron que esto iba a morir Ustedes dijeron que Xenoverse 2 se iba a terminar para siempre Que ya, adiós, muerte, muerte a Xenoverse 2 Ustedes dijeron Jamás dijimos esas cosas Es cierto, así dijeron Dijeron, Epsilon, te vas a la calle Patitas a la calle y Xenoverse va a morir Así me dijeron No es verdad, nunca usamos esas palabras, Epsilon Bueno, sea como sea, les tengo una noticia Y es que no es cierto No es cierto, no es cierto ¿Por qué dices que no es cierto? Pues porque resulta que acaba de salir una nueva actualización Para Xenoverse 2 Y ustedes creen Ustedes creen que si Xenoverse 2 fuera a morir Sacarían una actualización como esta A estas alturas A escasos, que es julio Agosto, septiembre, octubre A escasos tres meses de que salga Xenoverse Digo, de que salga Sparking Zero ¿Ustedes creen que sacaría una actualización nueva? Pues no No sacaría una actualización Lo habrían dejado morir Pero no lo dejaron morir Eso es una señal de que Sigue vivo Seguirá vivo Veo un horizonte brillante En el que Xenoverse 2 Sigue reinando como el juego Por excelencia de Dragon Ball Porque salgo yo Ja, 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 ja ¿Y de qué trata la actualización esa? Ah, pues resulta Que acaban de meter una actualización En la que metieron un nuevo tipo de moneda en el juego Bueno, una versión nueva de la moneda ¿Se acuerdan de este lugar? ¿La tienda? Ajá Pues este lugar Sí, compras cosas ya Sí, es donde se compran cositas Con las medallas TP Pero resulta que acaban de sacar una nueva medalla Que son las nuevas medallas SPT O sea, como medallas Super PT O algo así Quiero pensar No sé, la verdad Medallas Super Patrullero del Tiempo O sea, medallas SPT Y son doraditas Así bien hermosas Bien chulas Y se pueden conseguir Para poder hacer compras En esta tiendita Claro que para ello Tienes que estar conectado A los servidores De Dragon Ball Xenoverse 2 Cosa que yo nunca estoy conectado A los servidores Jamás, jamás, jamás ¿Y eso por qué? A veces es que yo no juego en línea Por eso Pero, pero para los que sí Pues aquí En la tienda del vendedor De medallas TP Tú llegas Mira, dice Aquí podrás comprar artículos En la tienda De medallas TP Y en la tienda de medallas SPT ¿Ven que no les he hecho mentiras? ¿Ya ven que no les he hecho mentiras? Sí, ya me di cuenta Por supuesto Podrás comprar mercancía de primera Con tus medallas En cualquier tienda Si tienes medallas PT o SPT Recuerda que puedes gastarlas aquí Habilidad Aquí se compran Aquí se compra Llévele, llévele Que le digo Que le lleve Para el niño Para la niña Para el abuelo Para la abuela Accesorios Superalmas Mascotas CC Oye, yo no tengo una de estas Pues es que en primera No te alcanza Ah, sí Ya sé No, no 1500 Imagina ¿Cómo voy a No? No, estás bien Mira Aquí Ah, perro Tú tienes el Mira Qué bonita Ay, mira Me gusta No tengo para comprarme una Soy pobre Pero bueno Aquí están la tienda de medallas SPT Y medallas ESuper PT O medallas SPT Para los que quieran ¿Sí se enteraron, muchachos? ¿Sí se enteraron? Que no nos vamos a quedar sin trabajo Nuevas medallas SPT Solamente puede significar Que esto seguirá con vida Durante muchísimo tiempo más Y seguiremos teniendo trabajo Como patrulleros del tiempo, muchachos Oye, Epsilon Así que no se me asusten Queremos comentarte algo No se me asusten Espérenme Estoy platicando con la banda No se me asusten Que vamos a tener trabajo Para toda la vida Yo creo que Es que Muchos años Es que esto es importante A ver, permítame ¿Qué pasó? ¿Por qué me están molestando? Creo que estoy hablando con la banda Estoy hablando con la banda No hagan eso Es que esto es importante No hagan eso Hablo con la banda Sí, pero ¿Has pensado lo siguiente? ¿Qué cosa? Pues Que No es raro Que de pronto Metieran unas medallas Con las que puedes comprar Más fácil Todo lo que está en la tienda ¿No te parece sospechoso Que todo lo esté ocurriendo así? O sea, ¿cómo? Pues está fácil No estoy entendiendo Pues Si el juego está muriendo Sería lógico Que la empresa quisiera Que ya consiguieras todo Y por eso Metieron estas Super medallas Del patrullero del tiempo Ojo No No, no, no No, no, no No, no, no Tranquiliza, chilo Tranquiliza, chilo No, no, no No, no Es solo una especulación Ya lo rompimos Ya se volvió loco No puede ser confinue Ya, chilo O sea, ¿no? Es en serio O sea, puede que sí, pero Sin taquitos Y sin trabajo Y sin taquitos Puede que sí Puede que no Solamente son Especulaciones Lo que decimos no es definitivo ¿Por qué lo dices? Primero me asustan y ahora me quieren calmar Ustedes no tienen vergüenza alguna, ¿verdad? Primero rompen mis esperanzas y luego me quieren calmar Pues como quieren que esté, como quieren que esté Pero es que lo que dijimos solamente fue una especulación Una sospecha, no es que así vaya a ser Pues ustedes fueron los que dijeron que siempre no No, no dijimos que siempre no Que podía ser Pues sí, pero ustedes dicen que siempre no Y ustedes siempre tienen la razón, aunque me duela admitirlo No es verdad, a veces también nos equivocamos Ya cálmate Puede que esto continúe No sabemos por qué metieron esa actualización Pues sí, voy a tratar No, no, no me van a convencer Yo creo que sí se puede Sí se puede, yo creo que sí se puede Voy a tratar de vivir tranquilamente Y yo creo que sí se va a poder Sí se va a poder, sí señor Sí señor, sí se va a poder Es más, miren, tan se va a poder Que yo creo que a lo mejor si venimos con este viejito Me va a decir ¿Pero qué? ¿Estás en la ruina? Estoy en la ruina A ver Epsilon Y a todo esto, ¿cómo se consiguen las medallas STP? Ah pues, de momento creo que solo se consiguen pagando dinero ¿Cómo crees? En la tienda de Xenoverse No, me estás tomando el pelo ¿No Epsilon? ¿Por qué? Sí, se los juro A ver No, no puede ser No me lo creo No puede ser verdad esto Sí miren, aquí dice 500 medallas Super PT Por 5 dólares No No, pero qué les pasa ¿Por qué hacen semejante? No Pues al parecer sí Qué cosa tan curiosa, ¿no? Ahora tenemos que pagar por medallas Super PT también Y son para comprar cosas del juego Cosméticos y cosas especiales y así Pues sí, definitivamente ya quieren matar este juego No me digan eso Lo siento Epsilon, pero es que así es No me digan eso No, 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 no No, 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 no Vamos Epsilon No Epsilon, tienes que continuar con esto No, ya no quiero Epsilon, pero todavía No, no quiero nada, ya Epsilon, no puedes ponerte así El público necesita Ya no tengo ganas Lo lamento mucho, público querido Epsilon, al menos despide el episodio, el capítulo No tengo ganas, despidan ustedes Porque yo ya me quedé Estoy frito, ya no quiero nada No quiero absolutamente nada Vamos Epsilon, porque ¡Que no quiero nada! Está bien Amigos, lamento mucho que Tengan que ver a Epsilon Así, ya saben como es Se merecen algo mejor Pero muchas gracias por haber visto este video Está un poquito triste Epsilon Y no va a poder decidir el episodio Bueno, el video de hoy Si les gustó, like y comentario Y déjenle un mensaje de apoyo a Epsilon Aquí en los comentarios Que parece que lo necesita bastante Cuídense y... Y como dice Epsilon Pues nos vemos la próxima ¡Chao! Pobrecito Epsilon ¿Qué le traemos? No sé, algún tecito ¿Crees que le sirva? Pues tal vez Yo sé que lo voy a poner feliz Unos tacos Unos tacos, sí Eso siempre lo veo ¿Qué caray? Ya no me digan nada Ya no quiero nada Es más, ya me voy de aquí Mejor ¿Y entonces ya no vas a hacer videos O qué Epsilon? ¿De qué se trata esto? Pues sí, nada más necesito Procesar esto Ah, bueno Una realidad Me esperancé De que ya no iba a morir el juego Y ahora resulta Que no solo está muriendo Sino que lo están matando Ok, la te dijimos Que eres definitivo A propósito No ¿Cómo no voy a estar triste? Bueno, ya Pues sí, nada más No, ya no voy a estar triste